Por decreto del archilano, todos los libres son enemigos del imperio hilano. En algún lugar de estos bosques, una caravana transporta a los prisioneros aldeanos para que trabajen en tierras lejanas. Encuentra la caravana y detén a los hilanos. No sabemos qué horrible catástrofe ocurrirá a nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!